Música Hola chavales como están, aquí Tenelson Master en un nuevo top para el canal esta vez de 10 juegos de guerra para PC de pocos requisitos, los juegos no están ordenados sino aleatoriamente. Y sin más nada que decir empecemos. Música En el puesto 10 tenemos a Call of Duty 2, juego de acción tipo bélico de la segunda guerra mundial, desarrollado por Infinity Ward y distribuido por Activision, el juego recrea hechos y escenarios del conflicto de forma realista. Casi que todas las batallas de Call of Duty 2 están basadas en hechos reales, esta entrega trae 4 campañas, podremos ser un soldado británico, soviético o americano, en ocasiones podrás estar en diversos vehículos y usar armas pesadas, y actualmente funciona el multijugador, muy recomendado. Música En el puesto 9 está Comandos, Strike Force es desarrollado por Pyro Studios, juego shooter en primera persona, puedes usar diversas armas tales como subfusil y pistolas, usándose de a 2, puedes disparar a largas distancias con un fusil, podremos usar a 3 personajes cada uno con sus ventajas y desventajas, y al igual con diferentes armas. Música En el puesto 8 está Battlefield 2, juego desarrollado por Digital Issusion C, y distribuido por Electronic Arts, basado en las batallas modernas, con sus campos de gran tamaño, armas actuales, puedes escoger en dos bandos, cada uno trae categorías como fuerzas especiales, asalto, ingeniero, médico, francotirador, apoyo y antitanque, También tiene gran variedad de vehículos como, helicópteros, casas, botes, tanques, y autos, cosas geniales como, chat de voz para darle órdenes a tu equipo, y contiene un sistema de rangos, que va subiendo a lo que gana esa experiencia, un juego excelente. Música En el puesto 7, está Ubersoldier 2, juego en primera persona, distribuido por empresa City Interactive, situado en los últimos días de la segunda guerra mundial, ya cuando Berlín está siendo asediado, el imperio del tercer Reich se cae a pedazos, Hitler se esconde en su búnker sabiendo que no va a durar mucho, tu misión es cooperar con la resistencia, para terminar de derrotar a los nazis y frustrar sus planes. Tendrás una gran variedad de armas para usar, incluyendo la Luger Parabellum, la Tommy Goon y el MG42. También dispondrás de vehículos diversos para atacar con más potencia. En el puesto 6, está Code of Honor 2, Conspirations Land, juego desarrollado por City Interactive, SFPS en primera persona, este nos sitúa en una unidad militar elite francesa, para enfrentar a mercenarios de un general llamado Mendoza, específicamente en la costa de América del Sur, en la tranquila región de Guayana, se esconde un peligroso grupo terrorista. Varios rebeldes se dirigen a la isla de Hiller Royal para tomar un reactor nuclear, esto conlleva que todo el territorio esté en extremo peligro, tu misión es capturar al grupo terrorista y salvar a Elia XC. En el puesto 5, tenemos a Vietcom 2 desarrollado por Therodon y Illusion Softworks, distribuido por Dos Games, este está ambientado en la guerra de Vietnam. El jugador toma el papel del desilusionado soldado estadounidense, Daniel Boone. Daniel es una coalición de fuerzas internacionales de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, también el juego tiene otra clase de campaña, como un joven que lucha antes y después durante la ofensiva del TET, tuvo una calificación de 60% en Camerang Kings. En el puesto 4, esta Delta Force Blackout Down, desarrollado por NovaLogic, y Sierra Entertainment y distribuido por NovaLogic, está ambientado en Somalia, durante las operaciones de Restore OPE en el 92, y Gothic Serpent en el 93, este usa un motor más realista ante sus juegos anteriores, también te permite escoger en 4 clases de soldado como, combatiente, francotirador, médico, y tirador, cada uno trae armas diferentes, este se basa en las misiones de la ONU por la paz que transcurrió en el año 92 a 93 en la guerra de Somalia, juego recomendado por sus gráficos y su peso liviano. En el puesto 3, tenemos a Close Combat, Fist of Fit hecho por Destiny Air Studios, en primera persona, tu misión es ser el líder de 4 marines americanos, en misiones de combate en una ciudad de oriente, se ha hecho hincapié en el realismo y actualidad, en combates con el enemigo, el juego cuenta con un modelo psicológico, para cada inteligencia artificial, que se incluyen los enemigos, civiles y los integrantes del equipo. En el puesto 2, está Soldier of Fortune 2, Double Helix, hecho por Raven Software en esta entrega el tema es la guerra bacteriológica, como Mugins Mercenario y su nuevo compañero de viaje Madeline Taylor, ambos se dirigen a Colombia, un brote viral en un pequeño pueblo, solo para vincularlo con una oscura organización llamada Prometheus, y el virus es llamado Rómulos, es seguido por un virus informático llamado Renus, que está programado para eliminar cualquier archivo en cualquier ordenador del mundo, entonces Prometeo, planea chantajear al G8, en la cumbre suiza. En el primer puesto, tenemos al Battlefield 2142 desarrollado por Digital Illusion C, y distribuido por Electronic Arts, el juego está ambientado en el año 2142, podrás utilizar armas futuristas, como siempre se sitúa en un campo de batalla con dos equipos con objetivos a cumplir, el juego cuenta con modo individual, pero donde sobresale es en el multijugador con hasta 64 jugadores, y recompensas por tu habilidad. En un solo jugador hay una nueva amenaza, que es la glaciación de modo que los humanos combatirán por las regiones que aún no tienen hielo, de un bando la Unión Europea y del otro la coalición PAN, asiática, luchan con armas de alta tecnología, los vehículos modernos, los gigantescos y los andadores, walkers, vehículos aéreos, tanques, buggeys, son algunos de los vehículos que podrás utilizar al momento de luchar. Sin duda un juego que vale mucho la pena, que esperas por jugarlo. Bueno papus, espero que les haya gustado el video, portense bien, y no anden jodiendo a nadie, nos vemos en menos de lo que canta un gallo xd. ¡Suscríbete al canal!